Continuamos con Obra en Construcción, un espacio donde los escritores hablan de su trabajo. Pero yo quería hacer algo distinto, y me basé mucho en Dottoyevsky, en Raskolnikov, Raskolnikov cuando baja a la ciudad ve en la ciudad un plan secreto, siniestro. El otro tema es la ciudad como cárcel del deseo. Y después lo otro es la imposibilidad de poseer a la ciudad. No quiere hacerse dueño de ella, pero ella está en todas partes y en ninguna. Mientras estás acá, está pasando otra cosa allá, hay un accidente allá, y alguien se volvió loco, no sé en qué departamento, el otro se tiró por la ventana. Y bueno, cuando tenés la conciencia de eso, entonces llegás a eso, y esa presencia era una ausencia. Yo creo en la relación vida-poesía. Yo creo que la palabra, que la poesía está para, como dice Dillton, hay que elegir, entre comentar la vida o dar la vida. Bueno, en términos de elección, yo creo que las dos cosas, bueno, si una poesía las tiene, ¿por qué no? No, pero en términos de un tipo que está en la elección, que no, bueno, si me apuraste digo eso, es para dar la vida. Y por eso viene el personaje, el tema del personaje, ¿no? Donde ensayas esa, ese soplo. Dar la vida. Sí, porque la escritura es algo erótica, muy erótica, ¿no? También es un espejismo, ¿no? Pero significa una condena, en cierto modo, ¿no? Porque, este, lo dejo ahí, pero hay en todo escritor un tipo que se inmola, ¿no? Hay una especie de sacrificio. Y hay una especie también, como dice Elio, que cuando haces el balance, podés llegar a decir, no vale la pena. No valió la pena. Por todo lo que dejaste, ¿no? En el, en el transcurso. Porque los que están alrededor tuyo también sufren. Y bueno, porque uno en un momento dado también es tan culpable como decir, bueno, mire, si me ponen estos papeles acá y me ponen ustedes acá, me quedo con los papeles acá. Hay una elección. Lo que pasa es que uno es un disfrazado, un tipo que no osa decir ciertas cosas, pero en realidad la gente se da cuenta. A medida que vas progresando en el proyecto o lo que sea, y cuanto más singular es, más solo estás, más aislado. Y eso lo nota la gente que está alrededor tuyo. Bueno, el primero es este. Alicia en el País de las Maravillas. El Quijote que está acá, por supuesto. Bueno, acá está el Dante, ¿no? Tengo los tres. No, acá no hay. Allá tendría que ser. Bueno, Roberto Ar, los siete locos. Si querés más luz, tenés ahí. Olivari. El Gato Escaldado. No tengo la musa de las Malapatas, no la tengo. Los Lanza Llamas, de Ar. El Ulises de Joyce. El Editorial Rueda. Ulises. Bueno, acá está Kafka. En esta división no sé de dónde salió. Habría quedado algo también. Más o menos estamos, ¿no? El Martín Fierro. La Divina Comedia. Henry Pong Crice. Las Flores del Mal. El Flaubert de Masterproof. El Nicolás Olivari. El Gato Escaldado. Roberto Ar, los siete locos. Roberto Ar, los Lanza Llamas. El Quijote. La Muerte de Virgilio, de Hermann Broch. Alicia en el País de las Maravillas. El Proceso, de Kafka. Tierra Valdía, de Elliot. Los dos tomos de poesía gauchesca, de Borges y Julio Casares. El Ulises, de Joyce. Y faltaría el Adán Buenos Aires, de Marechal, que no lo encuentro en el barullo de papeles y de libros que tengo. El poeta, al que me refiero yo, es una especie de oráculo que predice lo que está por venir o lo que va a venir. Porque el tiempo y todo lo que pasa en él, pasa por su sensibilidad, más que por su... Él entiende el mundo desde su sensibilidad. Y la sensibilidad lo hace que es una cuestión ya de piel. Siente lo estúpido, lo aburrido, lo horroroso. Lo siente en la piel. No es una cuestión mental. Hay un lindo, un hermoso, imbatible título que engloba toda la obra de un poeta como Giuseppe Ongarete. Dice, sentimiento del tiempo. Para mí eso es imbatible. Ese es el poeta. Siente el tiempo. Y eso a veces lo hace parecer en su poesía como inconexo, como un oráculo, ¿no? Como algo que no se sabe bien. Pero finalmente... Está diciendo, está, digamos, diciendo lo que viene. Lo de bate y vaticina, ¿no? Lo de bate y vaticina. Al menos así lo veían los antiguos, ¿no? Ahora como que se ha profesionalizado, no sé. Bueno, la poesía como adorno. Bueno, y esa también sirve. Ya sé. El juguete rabioso. Está bien. Y entonces, ¿cómo puede quedar ese título así? El juguete rabioso. Medio descolgado, ¿no? Escrituras y reescrituras. Pero a mí no me suena eso como título, ¿no? Entrevista a Leonidas Lamborghini. No, dejémoslo. Este, digamos, no... Dejame pensar otro que no sea de prestado. Porque este de prestado, ¿viste? Yo digo el solicitante descolocado. Porque hubo una gran parte de reportajes que giró en torno a eso, ¿no? El solicitante descolocado. Bueno, si me piden un título para esta entrevista, me surge así espontáneamente, que sea el solicitante descolocado. Fue una producción de la Audio-Videoteca de Escritores de Buenos Aires, para Ciudad Abierta. ¡Gracias! Música Música